Peluche Caligari informa Bienvenidos y bienvenidos a la nueva era de las chicas en el fútbol La Queen's League está a punto de comenzar este próximo sábado, el 28 de septiembre Y obviamente el Peluche Caligari femenil estará ahí Ya conoces a nuestra presidenta, Tania Rincón Más carisma e inteligencia para el caligarismo Conductora de radio, televisión, contenidos digitales Con experiencia de Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol Mientras que en la cancha, adivina quién será el mandamás Es Marco Antonio Regil ¡Oh! ¡Es Marco Antonio Regil! ¡Oh, chavos! ¡Es Quique Izquierda, jugador de la América! Bueno, bueno, los ardidos y conocedores dirán que fue parte de la primera selección sub-17 campeona del mundo Era un delantero matón, con muchos equipos en primera división y otras partes del mundo Él será el director técnico del Peluche Caligari femenil Que cuenta con jugadoras del primer nivel Y que la romperán dentro del terreno de juego Vamos, de lucha Caligari Tú eres la alegría de mi corazón Vamos, de lucha Caligari Este día te quiero ver campeón Yo ya quiero que llegue este fin de semana para verte Nuestras jugadoras del draft serán complementadas por futbolistas franquiciados Con el nivel que merece la pelucheta Leilani ¡Dani! Y la leyenda viviente Maribel Domínguez ¡Marigol! ¡Así es! Una de las chicas del crew más perdidas de la historia Se hace canon ¿Saben quién sí estaría chingón? Está el estropeado y todo este rollo, güey ¡Marigol! La seleccionada que vení, güey ¿No mames ella? ¿Qué tiene, güey? Está bien cagada, ¿no? La me hizo jugar Se burla el rival Se burla, güey Ahí está la comedia Y viene a hacer goles y comedia O sea, a burlarse a los rivales Soy Maribel Domínguez Y yo me burlaré de todas las rivales ¿Entienden? La mejor jugadora femenil de la historia de México Se vestida con los colores del peluche Caligari Así que no te pierdas el primer partido de las chicas superpoderosas Este próximo sábado 28 de septiembre A las 8 de la noche Contra la raniza femenil Transmisión en vivo y gratis En el canal del escorpión dorado Peluche en el estuche Y en el canal de Twitch De wherever tomorrow ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! 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 Gracias.